Buenos días, nosotros venimos a hacer un pequeño tutorial sobre diferenciación multivariable. Nuestro grupo está conformado por Miguel Ángel Borges, Andrés González y mi persona María Carolina Gamarra. El diferencial total de la función logaritmo natural que multiplica x cuadrado por seno, que multiplica a y por z, que va a ser igual a 9 más x coseno de zx. Entonces lo primero que vamos a hacer es ver que es lo que nos están pidiendo. Nos están pidiendo que calculemos el diferencial total de esta función. Entonces lo primero que haremos es organizar la función. Vemos que esta función está después de la igual, así que nosotros podemos echarle la función hacia acá para evaluarla. Y nos piden también que, vemos aquí, nos damos cuenta que tenemos una función con tres variables. Entonces lo que vamos a hacer es llamar esta función m con tres variables que va a ser evaluada con esta expresión que está aquí. Entonces lo primero que haremos es evaluar la función con respecto a x. Vamos a calcularlas con todas, tanto con x como en z, para esta misma función. La función va a ser evaluarla con respecto a x, entonces vemos que m de x va a ser igual a x por menos seno. Se multiplica xz por z, más coseno de xz menos 2x sobre x cuadrado, por seno de yz. Vemos entonces que esto nos podría quedar de la siguiente manera, menos x, porque sacamos este negativo y lo echamos hacia acá. menos x de x, menos x de zeta, seno de x por zeta, más coseno de x, zeta, menos 2 sobre x, por seno de yz. Vemos aquí que nosotros podemos cancelar este x de arriba con uno de los que está cuadrado, por tanto esto nos quedaría de esta forma. Y también podemos ver que sacamos esta expresión del paréntesis haciendo que el negativo que nace afuera antes de él, de él, entonces nos queda de esa forma. También podríamos hacer que esto sea igual a menos x cuadrado por zeta por seno de xz, más x coseno de xz, menos 2 seno de yz. Todo esto sobre x, por tanto así nos quedaría la función evaluada en x, ahora deberíamos también evaluarla en y yz. Ahora vamos con y, entonces esto nos quedaría de la siguiente manera, n de y, será igual a menos logaritmo natural de x cuadrado por coseno de y de zeta por zeta. Vemos que entonces esto va a ser igual a menos zeta, lo echamos hacia adelante, menos zeta logaritmo natural de x cuadrado por coseno de y de zeta. Así nos quedaría la función evaluada en y, con y, correcto, en y, entonces vamos a ver, lo que estábamos haciendo, podemos ahora evaluar, ya previamente evaluado con x y con y, ahora vamos a evaluar con la última variable que se encuentra en los paréntesis que están al lado de la función con la que vamos a evaluar, que sería zeta. Entonces m de zeta va a ser igual a x menos seno de xz por x menos logaritmo natural de x cuadrado por coseno de y de zeta. Ahora, entonces, esto nos quedaría de la siguiente manera, esto sería igual a menos x, sacamos esta función, esta expresión la sacamos de paréntesis y nos queda que este menos, este signo negativo, lo podemos colocar antes del x, por tanto esto nos quedaría menos x. al cuadrado, porque también estamos haciendo lo siguiente, este x con este x lo podemos multiplicar para reducir un poco la expresión, entonces nos quedaría menos x al cuadrado, seno de x al cuadrado, seno de xz menos y, este y lo podemos echar hacia adelante, y por logaritmo natural de x al cuadrado por coseno de y de zeta. Entonces, ya una vez evaluado toda la expresión en las tres variables que nos está pidiendo el problema, ahora sigue calcular el diferencial total, que sería la derivada parcial de x con respecto a cada una, que sería cada una de estas que están aquí. Todo esto que evaluamos, m de zeta, m de y y m de x son las derivadas parciales con respecto a cada una de las variables que se encuentran ahí. Entonces, todo esto nos quedaría de la siguiente forma, m va a ser igual, abrimos paréntesis y copiamos cada una de los resultados que nos dio. En el primero, vemos que en el primero nos dio menos x, menos xz, seno de xz, más coseno de xz, menos 2x, a 2, 2 sobre x, seno de y de zeta, todo esto calculado por el diferencial de x. Ahora, menos zeta logaritmo natural de x al cuadrado por coseno de y de zeta. Todo esto multiplicado por el diferencial de zeta, todo esto multiplicado por el diferencial de y, que corresponde a esta parte de aquí. menos, finalizando, x al cuadrado, seno de xz, más y, logaritmo natural de x al cuadrado, por coseno de y de zeta, todo esto multiplicado por el diferencial de y, que corresponde a esta función, que sería de zeta. Y con eso culminamos el ejercicio que nos pedía que calculáramos el diferencial total de esta función. La función y más y por zeta igual a Euler de x a la 2 más y a la 2 por secante de x por y. Dm de la función que viene dado por derivada dm, respectiva con la derivada parcial dm, más derivadas. A continuación tenemos el diferencial de M que viene dado por derivada parcial de M respectivo con el diferencial de M más el diferencial de cada función con respecto a M, G y C. Que es igual a derivada parcial de M respecto a la derivada parcial de M, la cual es igual a 2X por Euler de X a la 2 más Y a la 2 por secante de Y. Y por Z menos Z con respecto a Y. Derivada parcial de M respecto a la derivada de Y que es igual a Z. Euler de X a la 2 más Y a la 2 por secante de Y por Z. Y a la 2 más Y a la 2 por secante de Y. Y a la 2 por secante de Y por Z menos 1. Y a la 2 más 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 Y a la Cada función con su respectiva derivada, derivada de m respectiva a la derivada de m más, por de m más. La derivada de m respecto a la derivada de y por de m más, la derivada de m respecto a la derivada de z por de z. Donde sumamos cada función z con x de m a la x de x a la 2. Vamos a hallar el límite iterado del límite de xy que tiende a 4,3. Es la función de raíz de x menos raíz de y más 1 sobre x menos y menos 1. Abrimos, límite de h1 que tiende a 4. Abrimos corchete, límite de h2 que tiende a 3. raíz de raíz de h1 menos raíz de h2 más 1 sobre, abrimos paréntesis de h1 menos h2 menos 1. Cerramos paréntesis sobre, entre raíz de h1 al cuadrado más h2 al cuadrado. Cerramos corchete, cerramos corchete, hallamos el límite de h1. Límite de h1 que tiende a 4. Abrimos corchete, raíz de 4. Ya vamos a reemplazar h1 por 4. raíz de 4 menos raíz de 5 sobre 4 menos 5 cerramos paréntesis por raíz de 16 más 9 cerramos paréntesis cerramos por 7 esta función es 2 menos raíz de 5 sobre menos 1 por 5 esto es igual a 2 raíz de 5 sobre menos 5 esto es igual a 5 menos 2 sobre 5 raíz de 5 menos 2 sobre 5 ahora vamos a hacer añadir el límite cuando h2 tiende a 3 abrimos por 7 límite de h1 que es igual a 4 tiende a 4 donde raíz de h1 menos raíz de h2 más 1 más 1 sobre h1 menos h2 menos 1 cerramos paréntesis entre raíz de h1 al cuadrado más raíz de h2 al cuadrado cerramos por 7 esta función raíz de 4 raíz de 4 límite de h2 que necesita 3 raíz de 4 menos raíz de 5 sobre 4 menos 5 por raíz de 16 más 9 donde esta función da menos 2 2 menos raíz de 5 sobre menos 1 por 5 esto es igual a raíz de 5 menos 2 sobre raíz de 5 como dan diferente los resultados del límite iterado esta función bueno vamos a explicar el límite de x coma b b y al cuadrado que tiene 4,3 de la función x al cuadrado menos b y raíz de b y al cuadrado más 1 sobre x menos b y al cuadrado menos 1 cuando le digo el valor de d y a le digo el valor a y que es b y al cuadrado hacemos límite de x b y al cuadrado que tiende a 4,3 abrimos paréntesis raíz de x menos raíz de b y al cuadrado más 1 sobre x menos b y al cuadrado menos 1 cerrado paréntesis por raíz de x más raíz de x más raíz de b y al cuadrado más 1 sobre raíz de x más raíz de b y al cuadrado más 1 cerramos paréntesis límite de x más b y al cuadrado que tiende a 4,3 a función sería x menos b y al cuadrado menos 1 sobre x menos b y al cuadrado menos 1 por raíz de x más raíz de más raíz de b y al cuadrado más 1 esta función de b y al cuadrado 1 donde el límite de x coma b y al cuadrado que tiende que tiende a 4,3 es igual a 1 sobre raíz de x más raíz de b y al cuadrado más 1 esto es igual a 1 sobre raíz de 4 más raíz de 3 más raíz de 3 esto es igual a 1 sobre 4 para este límite de x coma y que tiende a 4,3 raíz de x menos raíz menos raíz de y más 1 sobre x menos y menos 1 vamos a llegar el cambio para volver ahora le damos a x un valor que es b y al cuadrado donde donde el límite de b y al cuadrado coma y que tiende a 4,3 esto es raíz de b y al cuadrado menos raíz de y más 1 sobre b y al cuadrado menos y menos 1 esta función vamos a hacer nuevamente la función raíz de b y al cuadrado menos raíz de y más 1 sobre raíz de b y al cuadrado menos y menos 1 cerramos esto en paréntesis multiplicado por raíz de b y al cuadrado más raíz de y más 1 sobre raíz de b y al cuadrado más raíz de y más 1 cerramos paréntesis y empezamos a hacer la función b y al cuadrado menos y menos 1 sobre a y al b y al cuadrado menos y menos 1 por raíz de b y al cuadrado más raíz de y más 1 eliminamos y de ambas funciones aquí y el límite de b y al cuadrado coma y que tiende a 4 coma 3 esto es esto es sobre raíz de b y al cuadrado más raíz de y más 1 esto es igual a 1 sobre raíz de 4 más raíz de 3 más 1 esto es igual a 1 más a 1 sobre 2 más 2 igual a 1 sobre 4 a 1 a 1 a 1 Gracias.